Luchi Albarracín, el Duende de Tarragón Con cordionas y guitarras y un andar chamamecero Así se hace presente Luchi Albarracín, el Duende Tarragocero Luchi Albarracín El Zaguareteste y Garrivia era por demás conocido allá en Curuzucuatiá En el campo y la ciudad se lo escuchaba tocar Y cuando andaba picado, también jodía por calzar Qué lindos aquellos tiempos, cuando tenía un jadeado Y para llegar pronto al boliche, con su machete colín Cortó todo el alambrao Chama Mek en mi corriente Te bailaban alpargatas y a veces lo mismo empata a orillas del malezal Sos medio sentimental y a veces hasta atrevido Cuando un mencho engreído te alerta en un zapucay Música 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 Así es Luchi Albarracín, emblema de tradición Demostrando en su acordeón, demostrando en su acordeón Que su raza está latente Es pasado y es presente Y encarando hacia el futuro Siempre con pasos seguros de amor, esperanza y fe Y de herencias heredadas del gran rey del Chamamé Ayer te encontré solita, me salías del mandiocal Con media bolsa de mandioca y entrabas al batatal Y yo que te estaba mirando de la cabecera del maizal Y yo que te estaba mirando de la cabecera del maizal Y yo que te estaba mirando de la cabecera del maizal Y yo que te estaba mirando de la cabecera del maizal Te dije, oiga, che guay, no nos crees pa' digo que te lleve tu bolsita Y salimos caminando con el porterito y las bajas Yo te hablé en cueva y en la voz Y me diste una esperanza Tirado por mi ponchilio Muchas noches de costado Por el horcón del galpón Inútilmente te esperaba Luego te encontré otra vez Solita en el maizal Al verte te pegué un dentro que no pudiste ni disparar Sobrete entré un pesicón Sobre el pesicón mi chasco Enojada te diste vuelta Y me pegaste un alpagatazo No te pegué, no me grite ¿Qué va a ser si no es patrón? Caucho pobre y leña verde Arde cuando hay ocasión Aplausos para los bailarines, chamigos De algún antepasado Circula por mis venas La sangre primitiva del indio Montaraz Y hay veces que me siento llamar desde Guaraña Y en otra un charrúa me empuja hacia las bravas Cuchilla montielera sobre el carpín Choli Me siento correntino con alma entrerriana En mí viven dos razas Charrúa y Guaraní La sangre primitiva del indio La sangre primitiva del indio Montaraz El misterio del indio Montaraz ¡Gracias! Ya de sencillón pampaje, de más grande la creciente Y bajo el galpón ya se siente que están todos reunidos Y por ahí llega el patrón que es el gaucho pachobrera Y a su gente así consuela con tono medio alegrón ¡Haz con ese eco al frasco y no lo que tiene adentro! ¡Argue la hacienda pa'l campo que yo seguiré chupando ¡Hasta que confonga el tiempo y ese zapuca y polla! ¡Hasta que confongo el tiempo y ese zapuca y no lo que tiene adentro! ¡Hasta que confongo el tiempo y ese zapuca y no lo que tiene adentro! con mis glosas a la mujer guaraní, yo que narré la bravura de los tapes de mi tierra, no puedo pasar por alto la inconfundible belleza de la ciudad de Corrientes, la perla del Tarahui. ¡Gracias! Música 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 Así dijo Lito Barrios cuando Carlitos Álvarez le jugó, una jugada de ojos allá por Yaguarrinjón, y aprovechando la ocasión que estaban todos picados, Lito que no existe quedado, estando seco apostó. Música Te fuiste Estarrago Ross, quedó triste el rancherío, como lloró el paisanaje, enmudeció tu acordeón, aquí va este es mi homenaje, yo que fui tu compañero de andanza por esas huelgas, pido a Dios Todopoderoso, hoy que estás allá en el cielo, me ilumine con tu estrella. Música 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 Música